Voy, recifrando en mi cabeza como hablarte Pues sé, que presumes ser difícil y arrogante Aunque seas así, estás dentro de este juego Te delata verme así, es tu boca curiosa por mí Padre y juego, somos así, seamos hechos Para ser un incendio aquí Quiero, quiero quemarme junto a ti Quiero, de la ceniza revivir De la ceniza revivir Voy, recifrando en mi cabeza como hablarte Pues sé, que si no eres el que intenta enamorarte Aunque seas así, estás dentro de este juego Te delata verme así, es tu boca curiosa por mí Padre y fuego, somos así Estamos ellos, para ser un incendio aquí Quiero, quiero quemarme junto a ti Quiero, de la ceniza revivir De la ceniza revivir De la ceniza revivir Quiero, 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 quiero Quiero, de la ceniza revivir 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 Quiero, de la ceniza revivir